Producción del musical es campeón y princesita de Huanchari para todo el Perú Todo se puede olvidar, menos el primer amor Porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma Todo se puede olvidar, menos el primer amor Porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma Todo se puede olvidar en esta vida, menos el primer amor Sí o no, Jaimito Ponce El primer amor nunca se olvida Como las aguas del río quisiera ser Irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera podría olvidar Esa tierna pasión que me atormenta a mí Esa tierna pasión que me atormenta a mí Como las aguas del río quisiera ser Irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera podría olvidar Esa tierna pasión que me atormenta a mí Esa tierna pasión que me atormenta a mí Uay, peta, ture, ture, jaca, pa, huichis, huichis Chinaca, vale, que vale, que tía, pa, santuancho Uay, peta, ture, ture, jaca, pa, huichis, huichis Chinaca, vale, que vale, que tía, pa, santuancho Carhuac, Acopampa, Amashka, Cajamarquía, Uruguay, Tingo ¡Vamos, don José Villanueva y Julia Rosales! ¡Restará el señor de coche! ¡Señor Eugenia Jara! Y nos vamos a Ayacucho Te quiero mucho